Hola, ¿cómo están? Yo soy Ximena París y bienvenidos a mi canal y a un nuevo video. Hoy tenemos las reacciones desde casa del partido entre Tigres y Chivas. Seguro va a estar buenísimo, va a ser un partido muy difícil para mi rebaño, pero esperemos que se pueda ganar, esperemos que nos llevemos los tres puntos a casa porque son muy necesarios para poder soñar con clasificar al repechaje. Así que con todo, Chivas, venga, vamos a darle con todo en esta jornada 16. A nada de que se termine, solo nos faltaría un partido que se juega el próximo viernes contra Mazatlán, así que va a estar bueno y a darle con todo. Arriba la esperanza. Yo estoy muy nerviosa, pero confío en mi equipo y esperemos que hoy se gane. Para los que ven el partido, ya andamos con todo, como los de Tigres, así que no hay nada, pero... ¡Venga, Chivas! ¡Venga, vamos, vamos! Ya empezó el partido. El árbitro dice que arranquen las acciones, que arranque este partido de la jornada 16 entre Tigres y Chivas. ¡Venga, Chivas, vamos! Minuto 1 y las Chivas ya generan su primer jugada. Espectacular. Pero no se puede concretar nada, así que vamos a seguir intentándolo. ¡Estaba segura! ¡Carajo! ¡Está madre! Minuto 3 y Iñak se aventó. Un golazo. La verdad, sí, mis respetos siempre lo he dicho. Es un jugadorazo. Ay, pero ¿por qué? Dios mío, ¿por qué un gol tan temprano? Minuto 10 nuevamente. Las Chivas llegan al área rival y estuvieron a nada de marcar el empate, el golazo del empate. Brizola estuvo muy bien ahí. ¡Pásala! ¡Ay! Sergio Flores sale por una lesión y al parecer va a entrar el nene Beltrán, ojalá que sí. Minuto 21, Jesús Ángulo se vienta un buen disparo, pero se va por un lado de la portería y no hay nada. Hasta el momento el marcador sigue 1-0 a favor de los Tigres. Amonestación para Hugo Ayala, que cometió una falta sobre el Cone Brizola. Cisner luego de cometer un grave error, le marca mi tarjeta amarilla. No puede estar haciendo eso. Minuto 34, Guignac nuevamente apareció en el área, pero no pudo hacer nada. La verdad es que su definición fue horrible y si no hubiera sido por eso, ya íbamos 2-0. ¡Toda madre fuera de lugar! Mi capi Molina se lleva un buen golpe, luego de un gran disparo de Guignac, pero ya está bien recuperándose. Me ha pasado y la verdad es que se siente horrible. Minuto 40, la verdad nos están dando un bailezote. El marcador sigue 1-0, pero las Chivas no han hecho nada. No han hecho absolutamente nada por empatar este partido. No se les ven las ganas de querer ganar. Entonces, pues para como vamos, seguramente Tigres va a ganar, a menos de que suceda un milagro. El árbitro agrega 3 minutos a este primer tiempo. Ojalá, de verdad, ojalá suceda un milagrazo. Y se pueda hacer algo por parte de Chivas, porque ya no sé qué están haciendo en la cancha. Hay tiro libre a favor de las Chivas. Creo que le va a cobrar el Cone Brizuela. Esperemos en Diosito. Ya, un gol. Por favor, el empate, venga. Lo cobra Cisneros. Uy. Se acaba el primer tiempo en el estadio universitario. La verdad, el partido ha estado muy bueno hasta el momento. Pero, mis Chivas, no sé qué están haciendo, de verdad. Han llegado, han tenido buenas llegadas. Pero a la hora de concretar, la verdad es que lo han hecho de una manera horrible. Tigres muy bien. Nos hemos salvado. Y ya tuvo una muy clara, que gracias a Dios la voló. Arranca el segundo tiempo en el estadio universitario. Venga, Chivas. Nos surge un gol para empatar. Nos surge esta victoria. Así que ponte las pilas, por favor. Te lo suplicamos. Todos los chibirmanos. Dale con todo. Venga, Chivas. Venga, venga, venga. Vamos. Nuto 46. Le sacan tarjeta amarilla al Pollo Briseño. No va a poder jugar el partido contra Mazatlán, al igual que Cisneros, por tantas tarjetas amarillas. ¡Vamos! Uy, gracias. Gracias, Diosito. ¡Vamos, vamos, vamos! Venga, venga, venga. Ay, nos viene excelente este empate. Un respiro. Ay, no, 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 no. No vi el fuera de lugar. Ahorita la repetición, sí, sí es fuera de lugar. Se anula el gol. El marcador sigue 1 a 0. La pierna de Molina estaba adelantada, entonces, ¿qué hacemos? Se fuera de lugar. Ni modo, hay que seguir intentando. Sí se puede. Ya vimos que sí se puede. Hay que encontrar el hueco. Y ahí, venga, a meter el gol. Vamos, Chivas. Vamos, vamos, vamos. Rafael Carioca se va del campo. Él no lo acepta muy bien, pero, ni modo. El Piojo es el que tiene la decisión. Y ya entra dueñas. Vamos a ver qué puede hacer. Ojalá arregle un poquito para que podamos hacer un golecito. Ya se empate por fin y no lo han oído. Minuto 61. A nada de que cayera el golecito del empate. Ahí se aventaron un... Tarjeta amarilla para el Chaca Rodríguez. Ha habido muchas tarjetas esta noche en este partido. Otra tarjeta amarilla ahora para Mayorga. Dios. Qué atajada de Gudiño. Minuto 70. Estaba ahí el segundo gol para Tigres. Pero nosotros teníamos en el fondo a Gudiño. Dios, qué atajada se acaba de aventar. Buenísima. La cancha por parte de Tigres. David Ayala y Carlos González. ¡Increíble! Que estemos haciendo esto. No puede ser que estemos jugando así. Empezaron el segundo tiempo muy bien. Serían muy superiores a los de Tigres. Buen gol de Antuna, la verdad, al minuto 86. Eso le da esperanza al equipo. Pero aún así, no creo que se pueda empatar. No creo que nos podamos llevar. Aunque sea un puntito. Creo que Tigres se va a quedar con la victoria. Nunca hay que perder la esperanza. Venga, Chivas. ¡Ánimo! Se agregan seis minutotes a este partido. Ojalá que en esos seis minutos las Chivas puedan empatar. Por favor, por favor, lo suplico. Lo suplico yo, no nada más yo. También todos los Chivas hermanos lo suplicamos. Así que, por favor, Chivas, ¡haz algo! ¡Hagan algo! A pesar de que se agregaron unos cuantos minutos más, unos cuantos segundos más a este partido. Terminó. El marcador se queda dos a uno. Muy buen partido. Sin embargo, no le alcanzó a Chivas esto para poder ganar. Para poder llevarse los tres puntos a casa. Y la clasificación al repechaje cada vez se ve más lejos. No sé qué vaya a pasar. Y bueno, ahora sí, después de tantos corajes y tantas tristezas, se acabó este video. Hemos llegado a la parte final. Les agradezco muchísimo por estar aquí. De verdad, muchas, muchas gracias. Mañana esperemos ir a la Azteca para el clásico joven. Pongan chonquitos para que sí pueda ir. Si no, pues vamos a tener las reacciones desde aquí, desde casa. Ojalá que sí se pueda porque se ve que va a estar buenísimo ese partido. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por verme. Recuerden dejar su like y su comentario de qué les pareció este partido. Y bueno, ahora sí, nos vamos. Les dejo mis redes sociales por aquí. Ya saben, como siempre, vayan a seguirme y a darme mucho amor en las redes sociales, que también lo dejo aquí abajo en la descripción del video. Y nada, pues ni modo, no se pudo la victoria. Pero aún así, nunca nos vamos y siempre vamos a estar apoyando a las chivas. ¡Venga, chivas! ¡Venga! Nos vemos a la próxima y les mando un abrazo. ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga!